Yo le puse el zoom y no se vio bien Putas bichos me estan picando las penas lo bonito Y eso me va a dar un raro ahí, Nathie No, 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 no ¡Ay, me pate! ¿Tú se químico? ¡Esos sonidos que sonidos vacíos! ¡Vale! ¡Diva! ¡Eres mentira! Más o menos. No, chico. Uy, que bueno ese. Perfecto para fotos. Me siento que se ve el rayo. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? Llevo un minuto cincuenta, es que llevo varios. Tío, me duele, tío. ¿Me cansé? No la voy a matar, que se escucha los truenos. ¿Aquí qué grabamos? Aquí se escuchan los truenos. No. Qué bueno ese. Yo perdí. Digo, es que ya no basta la mano. Yo qué bueno ese. Qué bueno, me agarran un montón. ¿Se puede grabar? Shhh. No, mi amor, no. No, mi amor, no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, qué bueno. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? Gani. ¿Ve? Mariela. ¿Qué bueno? ¿Qué bueno? ¿Vas a Mariela? ¡Ay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Nono. ¿Ke Andrés? ¿Tiene 20 y 21? ¿Sí? ¿Es que sucede ? life ¿A la edulia o la adúe os? No. SIST念 ahí. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.